Música Muy buenas a todos, aquí seguimos jugando a Opera Omnia Vamos a seguir por el momento en modo historia Vamos a intarear lo más lejos posible Y vamos a ir dejando los eventos de momento de lado Yo en principio me voy a quedar con Claude Rem la cambiaré cuando encuentre algún personaje mejor Claude lo tengo de momento con muy muy poquito de nivel Que es lo que no me simpatiza mucho Pero a ver si vamos consiguiendo mejor Ya vemos ahí que es el peor de los tres Aunque el modo historia actualmente pues es bastante sencillo Bastante fácil Ya vemos ahí como acabamos con todos fácilmente Y este ya que hay ahora Ya vemos como completamos la función rápidamente Siguiente Nuevo nivel Bien Nuevas zonas desbloqueadas De momento creo que solo podemos irnos para aquí y para abajo Vamos a por esto de aquí Infligir uno O más breakers O más roturas Venga, te toca a ti Nivel 7 ya vemos que de momento tienen muy muy poquito nivel todos Uno que ya está roto Vente, va por este Uno fuera Da un golpe normal Ah, tiene bastante vida el amiguito Pero ya está fuera Y se acabó Más gemillas Listos El tema es ir completando Absolutamente todo lo que Nos va apareciendo por delante Vamos a saltar también las conversaciones Que nos dan unas poquitas más de gemas Lo que más me ruge actualmente es el oro Ando Bastante escaso de oro Bastante, bastante Demasiado escaso de oro ¿Qué más? Por aquí abajo Este aún está bloqueado Bloqueado Vamos por esta de aquí Tener a Hop en tu equipo Vale, pues abrimos Partir Lo que no sé es quién es el Hop Sash Guardar el guerrero de la luz Hope Pues te cambiamos por Rem Y como dijimos es el personaje que a la larga cambiaré Cogemos un aliado cualquiera Por el momento yo no uso ningún aliado Tampoco me hizo Me hizo falta Para nada Y gripeando Eso es Primero roto Tú vas por esto de aquí Uno fuera Otro fuera Y otro en camino Listo Eso es Moneditas Como dijimos es lo que nos urge actualmente Bastante para mejorar el equipamiento El equipamiento Las invocaciones y demás Lleva pasiva adquirida A por el siguiente Hop sigue en el equipo Ahí seleccionamos al Cloud Y seguimos avanzando Vale, este ya está roto Otro más roto Fuera uno Vétele pegando Bien, se acabó Siguiente etapa Vale, esta vez son tres etapas Un poquito más larga Esta va a acabar con el de aquí Y tú para aquí Listo Segunda etapa completa Tres bombs Vale Lo que no probé es la habilidad del otro amigo Úsame el fuego aquí Resistencia Claro, como resistencia es de fuego Es un poco tontería Sí, nos da escudo Bueno No es que sea Una habilidad muy buena para esto Ah, nos cura también Da escudo a todos Son por encima Eso siquiera me lo esperaba Vale Pues tú vete pegando Se acabó Si aún fuera una habilidad La que tiene este de tanque Entendería que diera escudo a todos Pero No es tan que la amiga Y no es de escudo Esperaba que tuvieran alguna habilidad de daño Eso es Nuevo nivel Conversacióncilla Supongo que desbloquearemos esto también Un momento Venteme por aquí Cuya es plan Sáltamelo Gemillas Y cofrecillo Más guild 7200 Bueno, me da para hacerle un par de mejoras Al Al armamento Más conversaciones Seguramente nos den las pocas más de gemas Ahí las tenemos 50 gemillas Y siguiente ataque Que raro que no nos pida ninguno Simplemente realizamos 3 breaks No deberíamos tener mucho problema Vamos a gastar aquí Miquín Acaba ya Vamos a resiste Dos bombitas Para este ataque normal Eso es Le tiramos otro break más Y ahora sí Pégale Bueno, este podía haberse cargado al otro Hubiéramos acabado antes Ahora ya está Uno y otro Última etapa A este 1100 Eso es que sufra Tú pal de aquí abajo Ya casi está caído Vale Sí Acaba con él Otro más fuera Se resiste un poquillo más A atacar Y se acabó Ahí estamos Victoria Bien Las tres opciones Para nosotros Equipamiento Que dan por el momento Aquí basiquito del todo Como no le invoquemos Es el equipamiento Que nos dan Pues es muy malo Y otra vez por acá Bonus Nuevo aliado Y otra zona despejada Pues vamos para acá Zidane 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 creo que era este Sí Venga Un aliado cualquiera Y a atacar Tres perritos Mira por esto de aquí Estelar Zidane Vale Dale No acaba de Simpatizar Al Zidane Que aquí le llaman Zidane Pero bueno Vale Acaba con uno ya Y ahora Por el otro Venga Dame moneditas Más materiales Para mejorar Las invocaciones Una más Misiones Conversacioncilla La saltamos Siguiente Aquí abajo Begin Y seleccioname Pues a esta De aquí Venga Lo dicho Yo no la uso Así que viene siendo Un poco igual Una única tapa Y tres perritos Lo malo Es que no me fijé Si Si pedían algo Espero que no pidieran Algún personaje en especial Cállate con él Y listos Me gusta la vida de Claude Porque primero le quita el escudo Y después le baja la vida Vale Pedían a Zidane Justo lo que teníamos puesto De lujazo Menos mal Eso es Luego ranking Cofrecillo Para arriba y para aquí Saltan esto Vosecillo 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 ¿Quién pides? Me pide una vida especial 65 turnos O muchos turnos ¿Qué pasa que estos? A ver Party Vamos a cambiar Por lo menos No Dale para atrás Poner a la amiguita esta Que tiene más nivel Y me ayuda más que el otro Allá vamos Dos etapas Bien Uno fuera Y otro también Segunda y última etapa Ahí viene el boss Ahí tenemos al bosecillo A ver ¿Qué le podemos hacer? Atáqueroslo Fuego Fuego Ataque normal Aparte es que se está cebando Ahí Con cloud Ya casi estamos Pégale Sabía que le pega a todos Pégale aquí ahora Fuega Bola de fuego Eso es Pégale Se ha curado el feote Ahora Este te va a doler Y se acabó Eliminados Y muchos problemas Eso es Otro nivelcillo Nobilidad pasiva Otro boss más Venga Con los mismos Una única etapa Esta vez Cuya Vale Fuego Ah mira Ese tenía que haberle mandado a pegar Ahora ya está Ataque normal Ahora Sufre ahí Me devolvió el golpecillo Ah Esa tenía que haberle mandado También a pegar Venga Que este ya cae Se acabó amigo Se acabó amigo Tú conmigo Eso es Siguiente Con más accióncilla Y creo que vamos a acabar ya De limpiar el segundo mapita Ya Ahí estamos Mapa limpio Nueva zona Nueva zona desbloqueada Ahí la vemos También tengo misiones Aquí pendientes de reclamar Tengo que echarle un ojillo Ahora Nuevos personajes El ulti de Yuffie Era muy bueno A ver si en el juego También sigue siendo igual de bueno Misiones Más gemillas Más gemillas Y ya 4200 Todavía no nos dan Para invocar Entramos y vamos ya Con las conversaciones Saltan esto Siguiente Vale Podemos llevar a estos Visualmente No nos piden A ningún otro Personaje especial Ningún personaje específico Con lo cual Ahí vamos 310 Este tiene bastante Militar Tú Acaba con este Fuego por aquí Y se acabó Segunda etapa Vale Renote Y nada Por esto de aquí Ya queda Solo uno ¿Qué va a caer ahora? Limpiando fácilmente Más materiales Más gemas A ver Dale para abajo Toca hasta de aquí Ida en tu equipo Vamos a ver Entonces Party Supongo que es Alguno de los nuevos Eh No veo aquí Ninguno nuevo Van ¿Quién es Ida? Pistola Hope Bueno Este es Zidane Yoda Phil Tifa ¿Quién es Ida? Igual aún no lo tenemos Igual aún no lo tenemos Vamos a teniéndonos Por aquí para abajo Primero entonces Vale Vamos a por esta Ahí entramos Siguiente Le tocó Me la atrofiaban Por encima ¿Qué va con estas? Saca Poder más que de sobra Materiales para mejora Más gemillas Más zonas A por este Una única etapa Así que debería ir rápido Vale Roto Acaba con ese Tupaki Se resistió Listo Listo Ahí estamos Materiales Materiales de dos estrellas Que usaremos Para mejorar el equipamiento Tifa en tu equipo Vale Tifa sí que la tenemos Ahí vale Hay que arrastrar Tifa Te vienes por este Y Auto equip Lo miento un poquito mejor Tampoco se ha sido Y ahí vamos Lo que pasa es que Tifa Tiene Muy mal arma Y poquito nivel No Mirrush A ver que haces Tres golpecillos Aquí acaba con este ya Uy no puedo con él Qué pena Nada O sea A ver la bola de fuego Aquí Así me aumenta también Aquí la bravura De estos Listo Lo malo de eso Tifa Tiene muy poquito nivel De momento Otro nivelcillo más Siguiente Y Te vienes Pues tú Ahí no vino mucho Cuento De esa habilidad Que acabo de usar Vamos Rómpelo ya Y fuera Otra etapa más Virrush Fuego Fuego para este Ni todo por aquí Se ha acabado Uy Este es muy justito El poder de ataque Eso sí Podríamos haber dejado Tifa fuera Pero ha ganado Dos niveles más Conversación Saltamos Y Vosecillo A ver Qué me pides Vale No me pide ningún Personaje en especial Con lo cual Parto Y lo siento mucho Pero Tifa Te vas a alargar Y te vienes tú Vamos allá Allí Y fui A ver A ver A ver A ver Una por acá Esto para aquí Y esto para acá Vale Uno fuera Y el otro también Segunda etapa Seifer Y el otro también Ateba tak Faire ¡Ah! Me va, tío. ¡Qué mal! ¡Sufre! ¡Fuego! ¡Pero cállate ya, hombre! ¡Estás muerto! ¡Listos! ¡Ahí estamos! Más gemillas, más piezas. Clodo adquiere nuevo nivel. Nuevo chat. ¡Femillas! Nueva tapa. Vamos, no nos pida ningún personaje en específico, así que avanzamos. Bien, roto rápido. Estos los dos, segunda batalla. Bien, uno roto. Pa' este fuego. Completado fácilmente. Y eso es. Vamos por el chat. Déjame ver una cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada. Vamos a ir a los fortalecimientos. Y a ver si podemos conseguir aquí algo nuevo. Que yo creo que sí. Confirmamos. Tenemos los materiales. Yes. Ifrit. Remue. Ah, no tenemos ese de momento. Y el de aquí, tampoco. Bueno, ya tenemos esos nuevos. Fortalecer. A ver. Ifrit. Confirmamos. Materiales. Tenemos por uno. Nos pide cinco. Con lo cual, no podemos. Si va. Si podemos. Siguiente mejora. Ya no nos da. Eso es. A ver si podemos incluso mejorarte otro nivel más. Uy, por uno. Qué pena. Qué pena. Y el Chocobin. Hasta ahí también. Con lo cual, de momento invocaciones. Nos quedamos con las que teníamos. Hemos completado alguna misión. Y al mejor ahora aquí. Gemas. Y creo que tengo ya suficientes gemas. Para hacer una invocación de por diez. Con lo cual, vamos a ir a tienda. Vente, me presto de aquí. Yes. Nueva varita más uno. Bien. Y nada. De momento por aquí creo que no le podemos hacer mucho más. Podemos venirnos por aquí a fortalecimiento. Fortalecer. Obtenido, ¿no? No. Muéstrame solo para fortalecer. Solo quiero ver los de cinco estrellas. Y estoy en principio mejorando el arma de Bibi. De si pues ya pasará el de Claude. Vamos para abajo. Vamos a usar primeramente estos materiales. Ahora pasamos a las armas de dos estrellas. A ver que tengo. Dos y tres estrellas. Pues por ejemplo, este es de tres. Este es de tres. Este es de tres. Y este es de tres. Confirmamos. Diez. Y no me daba mucho más ya. Dos mil monedillas. Vamos a usar estas de dos que tenemos. Hasta ahí. Ya vemos que no tiene para prácticamente nada. Pero ya casi está el 20. Poquito a poco. Y fortaleza de cristales. A ver si tengo para mejorar alguno. De fuego tengo bastantes. Los que me interesan son... Claude que suele los azules. No sé si me dará. Veamos que pide diez. Tenemos ocho. Con lo cual no nos da. Y Bibi. Me da para hacer una mejora, creo yo. Justo diez. Sí. Siguiente mejora. Sigue pidiendo los básicos. Hay que conseguir más cristales de esos básicos. Y... No está. Va a continuar por aquí. Ah, por este. Ha liado este de aquí. Bueno, no vi la misión que nos pedía. Una única etapa. Uno roto. Tú vas a morir. Y se acabó. Victoria. Poder ataque más que de sobra. Vale. Half Shad en tu equipo. Vale. Eso me pasa por no fijarme, como dije... En los miembros que tenemos que tener en el equipo. Abreme esto. Party. No sé quién será el half. No sé qué es. Yo creo que no los tengo todavía. Van... Yauda. Este no es. Cecil. Hope. Pistola. Es que todavía no los tengo. Espera. Y si vamos a... A ver. Party. Vale. El 8 mons es para otro. Nada. Luego, si te lo tengo que acordarme de repetirla... Vale. Vemos que nos pone clear. Nos pone completa. Porque nos faltan todavía cosillas pendientes. Half Shad en tu equipo. No me interesa. Esta sí la podemos hacer. No sé dónde nos darán los personajes nuevos de este mapa. Vamos a seguir avanzando por donde podamos, de momento. Hasta que nos los den. Sí. Seguro la etapa. Eso es Listos Sin que llegaran ni a rozarnos El doble del poder de ataque Piecesitas para mejorar las invocaciones Chacillo por aquí Vosecillo, nos piden alguien especial, ¿no? Pues ahí vamos Dos etapas Primero roto Segundo Foguseame al segundo Puedes acabar ya con algún golpe Pues mejor todavía Siguiente Ahí está el boss A ver que se nos viene por aquí Otra vez tú Pero esta vez dos, tres juntos Vale, ataca A este de aquí, venga Fuego pa' aquí Dos rotos Tú pa' aquí Mismo a ver Vale Vale No, a por este Dale Venga, ya se lo quedas tú Bola de fuego Así nos da también más defensilla Pégale Br любов Venga 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 Se acabó lo que se daba Eso es Nuevo nivelcillo Conversación Con lo cual casi seguro va a venir otra batallita más Ahí estamos, nuevo aliado Nueva zona Podemos atacar normal Una única etapa Fuera, siguiente Tú, acaba con la que baja Listo Eso es Bueno, el equipamiento que nos daña, vemos que es bastante cutroso Dos estrellitas Más zonas No sé quién es el personaje nuevo, cómo se llama A ver Party Ahí la tenemos, pero Yuna Creo que no nos sirve para ninguno de los dos Para los dos Bungueons Voy a ver, pero creo que No nos sirve ni para Bueno, esta es nueva Shazin' your party Ya vemos que no Esta más de lo mismo Shazin' your party Y aquí faltaba esta Y da Que no es tampoco Con lo cual hay que seguir por aquí abajo ¿Ves? Aquí sí nos piden ayuda Así que party Ahí la ponemos Y ahí vamos Bueno, tenía que haberle cambiado primero antes de nada el equipamiento Ahora ya está Ya vemos que Vida no llega a coger mucha Aunque ahí tenemos la victoria Voy a ver qué equipamiento le puedo poner aquí a la amiga Eso es Todo conmigo Los niveles que alcanza Nuevo ranking Vale, confirmamos 100 gemas Nueva zona A ver Regalito Chat Bueno, conversación Saltamos Más gemillas Y por aquí no se nos abre nada Pues entonces vamos a irnos entonces a La amiguita Auto equip Eso es Ahora sí Aunque por aquí solamente me queda esta pendiente No nos pide a ningún personaje Podemos ir con los que tenemos O podríamos cambiar a la amiga Aunque yo creo que deberían de poder tranquilamente Aparte ahora ya debería de pegar un poquillo más Llevamos ahí a 1030 comparado con la porquería que tenía antes Dale a este Uy, casi pero no Ya está Siguiente etapa Atacar Fuegote por acá Este de aquí Y ahí sí se lo cargó Bien Eso es todo conmigo Otros dos niveles Y uno está subiendo rápidamente Nueva habilidad A ver Aquí más Chat Saltame el chat Vos sencillo Pides alguno en especial Lo podemos cambiar No pide ninguno en especial Party Pos, 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 pos Tú pa' aquí Ahí vamos Selecciona Este de aquí mismamente Y a por ellos Pa' aquí Aquí Y a por el boss No, todavía no son tres etapas Son tres etapas Ya me estaba yo apurando Acaba con este de aquí Y ahora ya sí A ver qué posecillo parece aquí Otra vez Que viene con nuevos aliados No, los mismos No se rinden No se rinden No, a esta de aquí Que tiene más A ver Este Pa' aquí Tú, pa' aquí Pa' aquí Vale Acaba con ellos Uno menos Lo que pasa es que no tienen defensa ahora Vale, cárgatelo Ya se lo quedas tú No, no, no Se acabó Se acabó Ahí estamos Siguiente Nueva zona Vamos a ver De charlita Sáltame esto A ver si se rinden No aparecen ya más ¿Por qué? No paran de aparecer Por acá Vale Podemos atacar con estos ya Miseramente Aliado Ataca por ahí Como vemos el sistema de ataques Más o menos siempre igual Va bien Va bien Pa' qué cambiarlo Oh, este es nuevo Resistencia Veneno Acaba ya con este A ver si resiste también el fuego Eso ya no Eso es Y vale Seguimos Zona desbloqueada Zona desbloqueada Así que ahí vamos Dos etapas Luego vamos a por el siguiente boss Uy, casi Otra vez tú No Pégala a este Oh, se resistió a morir Se resistió a morir Pero ahí está fuera Eso son las piezas Más niveles Mira por el boss Pides alguno especial No Ahí vamos No me fijé Cuántas etapas eran Segunda etapa Son tres Vale Más de estos Va por este Va por este No No, curar no Pegar, pegar Ya está Y a ver quién se nos viene Ahora Un pajarito Mira que hace daño La habilidad La habilidad del Bibi Y H para atac Darlo en ataque Normalias Ya que está en el suelo Aprovechamos Ahí se nos viene ya de vuelta Vale Ahí te quedas otra vez Roto Para el suelo Y esta te va a doler Bueno Mucho daño No tenía ahí para hacerle Te levantas Y se acabó Y se acabó Eso es Eso es Oh, más zonas A ver Dame a los otros personajes Para que pueda Completar las otras misiones Que no me los has dado Alón Stranger Have Rem in your team Rem Vale, ya lo tenemos en el equipo Pues ahí vamos Buena unica batalla Vale, esto va rápido Ay, vale Sobrevivió Puedes con el otro Pues cárgate a este mejor Eso es complicado Más piecocitas Más gemas Experiencia No mucha Salta Salta Eso Gemillas Otra más Otra vez a Rem en el equipo Seguimos con ella No tenemos problema Primera etapa Fuera ¿Cuántas son? No me fijé Dos Dos lamias De estas Ahí está Bien Una pesada fuera Ataca ahí A este Ahí está Se acabó Eso es Otro nivelcillo Y a por otro Siguiente A ver ¿Nos tiraron algún nuevo? No me fijé ahora Creo que nos tiraron aquí a este Sí ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién jefe F? Yo creo que eso tampoco Nos lo piden en ningún lado Con lo cual estamos en las mismas Tocan estos dos ¿Qué quieres tú? Nada especial Pues nada ¡Vamos! Este Este Bien Batallados Batallados Ataca Ataca Andamos 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 Faltos de equipamiento De pincinitas Más zonas Parece que hemos comentado Vamos para allá Vamos para allá Bueno La única batalla Así que debería de ir rápido Listo Listo Esta fue rapidita Aparte de ser Aparte de ser En el que batalla Vimos que fue muy sencillito Siguiente ¿Qué más? Pues por aquí no tenemos mucho más A ver este de aquí Vale Vamos allá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más metule places Tú no tienes Así que curándolos No, tú pa' aquí Ahí vale Cero de daño Bueno, ya está Siguiente 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 Nuevo nivel Rank up Nueva zona de momento Bloqueada Por aquí Kinghin Jou Party Jouan Jou Party Amos Chao Se acabó Seguimos avanzando fácilmente Fuera No me dio para subirla de nivel Y por aquí ya no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ah, mierda No le puse el equipamiento No le cambié el equipamiento Y seguramente tenía Rapid bullets Resistencia Aquí Tú Aquí Adiós Victoria Esta debería de ganar bastante experiencia Más gemillas Más piezas Bueno, tampoco ha ganado demasiado Nada Dejame un segundo Tú Auto equip Es un pelín mejor que el que ya tienes Vale Aquí viene otra vez Por lo menos tiene un nivel más Venga, caballa con él Siguiente etapa Aquí Tú para aquí Tú para aquí Miseramente Ahí estamos Fuera Siguiente 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 Ahora sí Tres niveles del tirón Conversacióncilla Regalito Regalito Y esto sigue bloqueado ¿Qué nos pides? Make it canally Clear it Make it canally Y make it canally Nos faltan esos dos Nos faltan esos dos Pero es que por aquí Completado 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 Faltan aquí Ah, mira Este de aquí Este de aquí Lo deja atrás Cecile A ver si tengo a Cecile Party Yuna Van Y Y da Mira, ahí está la Y da Este que nos lo pedían Para no sé qué misión Cecile Ahí estamos Venga Este no se le cambia el aislamiento Creo que no Creo que no Porque se ve que está muy básico Son dos etapas Me gusta mucho que el amigo este no tiene mucha vida Evasión Oh, qué fuego Pero ahora está roto Aquí llevas la defensa Ataca normal Hasta que normal Pégale Ahí, empezando a sufrir Se acabó lo que se daba Amigo Eso es Van adquiriendo ya más nivel Más nivel Los amigos Saltan esto Nuevo aliado Deja en verla de aquí Que impedía Shas No lo tenemos Misióncillas Misióncillas Etje El Shas De momento no está ¿Qué me pides? Shas El de atrás ¿Qué me quedo atrás? Una Aquí Vemos ahí Y da Vamos a ver Ah, no Es este de aquí Pues este de aquí Por este A otro equip Y ahí vamos Bueno No hay que atapa Así que esto Debería ir rápido Sin problemas Snap Bien Bueno, fuera La amiga esta No es mala No es mala Fuera Lo que pasa es que la tengo a nivel 1 También Y las armas que tengo tapón Son las mejores Eso es Rank up Más gemas Pero no hemos desbloqueado aquí nada nuevo ¿Tú qué quieres para desbloquearte? Level 7 Tifa Vale, vale, vale Pues tenemos que poner entonces a Tifa en el equipo Igual ahí nos desbloqueamos al otro personaje Y vamos a la party Tifa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás No sé si podrá completar instantáneamente Squad enemies Pues anda, begin No tal sería eso Que hubiera la opción de completarlo instantáneamente Pero creo que no vamos a tener esa suerte Vamos, hay que subir dos niveles aquí a la amiga Ya está al máximo Bastante triste, pero es lo que hay A ver si ha subido los dos niveles Esos que le faltaba el tirón Casi no le dieron ni experiencia Casi no le han dado ni experiencia Sáltenme de aquí Vamos a hacer una cosa para que gane experiencia más rápido Nos venimos al primer mapa Nos vamos, yo que sé, a la primera batalla Modo normal, ¿no? Cambiamos aquí a modo hard Y ahí vamos Y así yo creo que ya debería de subir bien Más aún al ser de tres etapas Pidrush Bueno, ahí sobraba todo eso Pero bueno Más que nada Porque si nos reinician aquí A la siguiente Otra vez el único enemigo Y tercera etapa Dos enemigos Vale Fuego para este Tú para aquí Se acabó Y ahora es si gana experiencia rápido Yo creo que la forma rápida de ganar experiencia Pues por del ataque no llegamos También es lógico Pero vemos aquí siete Justos, mira Justitos Nos vamos Regresamos Ya debería haber desbloqueado aquí Ahora la nueva zona Eso es Siguiente zona Millas Otra batalla Nos pides a alguien especial Para esto Sí, a Tifa Vamos La verdad que pega muy poquito Segunda y última etapa Eh, al del medio Al grande Tú no Tú vete a pequeñín eso Oh, si lo rompió Increíble Tú acabas con esta fea Bien, bien, bien Eso es Más pizocitas Más gemas Poquilla experiencia Vemos como vamos completando poco a poco Todo el mapa Absolutamente completo Completado Del todo Las misioncillas Y otra vez a Tifa A ver si aguantamos esta Que creo que va a ser ya un poquito más complicada Una única etapa Tres lamias Menos mal Aguanto Vale, casi está roto Evasión Evade, evade Bien Por aquí tú Una fuera Tú por aquí Tú por aquí Y esto se acabó Oh, sobrevivió Aguantó un polín Aguantó de más Pero está fuera Igualmente 40 gemillas Ahí estamos Nuevo nivel Charlita Supongo que no estarán ahora Yufir Nuevo aliado Ahí lo tenemos Nueva zona desbloqueada Y otra zona más Más Eso es Y vamos primero por aquí Todavía nos falta el personajillo Este pendiente De conseguir Oh, un boss Un boss ¿Pides algún Alguien en especial? No Pues si no pides a alguien en especial Vamos al party Vamos a cambiar a Tifa Por la amiga esta Aquí estás Dale para atrás Y ahí vamos A ver si podemos Con el boss Tres etapas Uy, uy Segunda etapa A la amiga esa sína Hay que mejorar Todavía un poquito Hace muy poco daño Y ahí viene el boss Aquí va el boro A ver Veneno Eso no es bueno Dale No, me ha evadido Tiene demasiado De vacío Uy, menudo fuego Que me acaban de mandar Fuego para aquí ya Cura al abrigo Cura a Vivi Vamos allá Primera vez que necesito Usar aquí al amiguito Y a pegarle Dos ya al máximo Dos ya al máximo No, fuego no Cómete esa No, otra vez veneno Ya poca vida Ya te puede quedar Muerte No lo logro desbloqueado Eso es Eso es Y todo conseguido Otro nivelcillo Charla Venga Saltamos Bart Creo que es el que nos pedían antes Feel cleared Aunque nos falta Por completar en este mapa Yo de momento Hasta que lo limpie del todo Yo no voy a pasar al siguiente Tenemos ahí el de al lado Pero esta no está limpia realmente Ya nos podemos unir por aquí abajo Creo que era A ver Está completo, completo, completo Donde estaban los dos Mira, tenemos primeramente Estos dos Vamos entonces aquí Vamos a la party Ahora es Bart Este es Bart, no Sart No me sirves Sart Es aquí Bueno, espérate Que me estoy confundiendo otra vez Entonces ¿Dónde están los otros? Completo, completo, completo Completo Mira, por aquí abajo Jufi Vale Pues vamos con los de Jufi Primero Nada por ellos Una única batalla Y no le puse el equipamiento ¿Cómo no? Para variar Tú para este va aquí Tú para aquí Vale Vale Acá bajo este Y listos Más semillas Eso es Nueva Podemos ir aquí ya directamente Saltamos la conversación Sencilla Falta estar aquí Vale Cofre 3.000 monedillas Que nos vienen de lujazo Por aquí también tenemos las misiones completadas Más gemas Más gemas Y quería aquí este Automático Eso es Porque le tenía puesto equipamiento muy malo Y aquí ¿Qué me pides? A Bang Vale A Bang A ver ¿Quién es Bang? Bart Ed King Ahí está A Auto equipamos Y a por ellos Fuego para mí No está mal La habilidad Esa Otra vez Fuego Y se acabó Eso es Más materiales Más nivelcillo aquí para Bang Nuevo ranking Pero Me siguen malestando Esos dos de ahí A ver Creo que aún quedaba algo por aquí arriba pendiente Complete 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 Pues no No Ya está todo Ya está todo Solamente me faltan estos dos No sé si en el mapito anterior me quedaría algo Me colaría algo Y por eso no me dirían los dos personajes Este que me piden Si no veo al Shash El Shash ese de las narices A ver Party Va Es este Mira tú Tanto cuento Y el susto que era el amigo este Pues nada Vamos a ello Ya limpiamos ahora estas dos rapidito Una única etapa Una lista Ahí estamos Lo que me faltaba Que era un nivel más Aquí el amiguito Y a por esta otra También una única etapa Y Fogate Venga Todo el ratos Y listos Eso es Más piececitas Uy No le dio para subir de nivel Mi cofre Y ahora si ya Hemos limpiado todo este mapa Y Muy difícil Desbloqueado Aunque de momento No lo vamos a hacer De momento muy difícil Nada Nos va y vamos al Mapita número 4 Que es el que nos toca Saltamos Conversacioncilla Tenemos personajes Que va a haber en este mapa Empezamos por una conversación Y a ver que tal van aquí las batallas A ver que Vale No nos pido ningún personaje en especial Ya seguimos como estamos Vale o será Que no puedan Batalla 1 de 1 Empiezas tú Pues al grandote No Muy fácil Muy fácil Otras 40 gemas Los materiales Que nos van dando Y a ver Draus No sé cuántas gemas tengo aquí Yo ahora mismo 4.000 No me da por poquito Qué más Vamos a ver si podemos Mejorar un poquito Aquí los personajes Enhazement Crystal Strength A ver si ganamos algo útil Para Vivi Para Claude Empezamos por Vivi Nos da para mejorarlo Un puntito Focus Adquiere ahí una nueva habilidad Aún falta bastante Mira las de piedras que necesitamos Y qué más Qué más Dónde estás Claude Ahí está Claude Nos da para mejorarlo una Máximo de bravura aumentado Hace falta muchas piedrecillas Invocaciones Yes Venga Sube lo de nivel aquí Alifrit Ya a nivel 3 Otra más a nivel 3 Y otro más a nivel 3 Y Vint No sé si podremos conseguir algo nuevo De momento este nada Y el otro Y el otro Tampoco Para mejorar las armas Vivi Confirmamos A ver Vete de primero para abajo Para usar los cristalcillos Aparte tenemos este grandote Más 500 Más 1000 Vamos así Bien Mejorándose Pero no llegaría el 19 Nada Le podemos hacer alguna Que otra mejora más Este vienes tú Este Ese no Nada 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 Este Este No me dejan ponerlo Pensaba que lo máximo era el 20 Ah Ya está el 20 Vale Ya lo tenemos al 20 Vale Pensaba que subía el 19 Ya lo está al tope Ya lo tenemos al tope Pues le toca el arma de Cloud Confirmamos Y nada Vamos a ir poniendo Dos Que más Que más Que más Que más Que más Creo que no hay mucho más Que podamos usar No No hay mucho más Hasta llega la cosa Bueno Subió a nivel 4 Algo más Se debería de pegar Y para aquí Vale Nos piden a la especial A proseguir limpiando Nuevos enemigos Con más vida Aparentemente Cargatelo ya Vale Otro roto Ahí estamos Ahí estamos 40 gemillas Materiales El amigo Sube otro nivel Poco a poco Vamos mejorando Oh Bossecillo De primeras Pues aquí Para el boss Que tenemos que cambiar En la parte Tengo que poner aquí A mi amiga No hemos conseguido Armaduras De ni Cinco estrellas Para ninguno Solo armas De momento Begin Vamos para allá Tres etapas Primera limpiada Siguiente Dos lobitos básicos Fuera los dos De momento No llegaron Ni a rozarnos A ver Esta tercera etapa A ver Que bossecillo Si nos viene por aquí Y darle luego Mapita Vite carmor Javier Ya está roto Pues pégale Sufre ahí Vamos con otra Aguanta Fire 1002 Ah Tuvisteis que venía A por él Muérete ya Se acabó Ahí estamos Más gemillas Nivelo nos dieron mucho Y seguimos avanzando A ver aquí Tener a Van en el equipo No sé si tenemos a Setai Van A ver Bard Yufi Es que aquí Ahí está Dejame ver si Sí Ya tiene el equipamiento Puesto A por ellos A por ellos A por ellos Para aquí abajo Listo Listo Eso está Dejame ¿Qué tal Cómo ofrecí yo? Y para arriba Queda este No dice nada especial Pues nada Yo creo que pueden Bien estos Directamente El follow No hace falta No hace falta Pero es igual Ahora ya está A por ellos No hay 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 Ya casi están Los dos Fuera Está A por el Grandote Y esto Acaba Con el Pequeñín Listo Eso es Cloud Casi sube De nivel Nueva zona Todavía nos Acabamos Eh Bosecillo Por aquí Bang Si viene el Equipo Delujazo Ya lo tenemos Que hacer Modificaciones Una única Etapa Robotitos Eh Tú pa' aquí Tú pa' aquí Tú pa' aquí Se acabó Siguiente Cada vez ya nos van dando Más materiales Y el El bosecillo Vale Nos pide nadie Especial Así que Te vas a Largar Bang Y ahí vamos Tú Nah Este ataca Al pequeño En primero Uno Uno fuera Y otro también Vale Eran dos etapas Cierto que era el boss Ah Start A ver Que sabes Hacer Eres débil Contra el fuego Mándalo otra Más de fuego Golpe normal No Esta Y se acabó Ya vimos que muy duro No fue Eso es Completado Que tenemos por aquí Podemos tirar No vemos como estamos avanzando En los mapas Sin ningún tipo de problema De momento Todos los Muy muy fáciles Todos muy 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 fáciles Eso que dentro Lo que cabe Ya vamos Bastante avanzados También es cierto Que estoy en modo fácil Habría que probarlo En Modo difícil Pero en modo difícil No completo De todas las misiones Por eso no lo estoy haciendo Me está valiendo todo El fuego este Tienes aumentado A este Ahí está Ya duraba esto mucho Siguiente Poquita experiencia Que nos han dado Muy poquita Pocas más de gemas Todavía nos llevamos A las 5.000 Dos batallitas más Penelo Yo creo que ese personaje No lo vi en la vida Salvo que sea No Penelo ese no lo tengo Vamos por abajo entonces A ver si Este no nos pide nada Igual tenemos que Desbloquearlo Seguramente Se acabó amigo Ahí va Resistió Bien Uno roto Ya se puso La evasión Esa Que feo Pues cargata este Se acabó la pasión Bien Todo completado Lo malo es eso Que ha estado Muy muy poquita experiencia Más zonas Saltamos Bosecillo Vamos a por él Tú No Mejor Este tiene evasión Vale Acaba con él Estamos con las evasiones Ya está Otra etapa más Bosecillo Cierto Cierto Otra vez el pájaro este Ataca por aquí Cross Ahí está Ahí está Vamos roto Aumentándolo aquí Todos al tope Me acaba con él Bueno aquí los H para ataques No sirven de mucho Así que mejor un golpe normal Para que vayan juntando Eso es Fuego Ahí estamos Ahora sí Listos para otro ataque Y se acabó Adiós Bosecillo Gemillas Y Nadie para subir de nivel Otra conversación Sencilla Gemas y nuevo aliado Terra Y bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Si no Esto se alarga mucho Nos vemos Chavales Keo Bye Bye Bye